Era así una vez que dos pequeñas semillas vivían enterradas bajo la tierra. Un día esas dos semillas crecerían a ser unos altos y hermosos árboles. Todo alrededor de ellos eran montañas, campos y pastos verdes con hermosas flores. Un hermoso lugar donde viví. Un día ellos crecieron y salieron de la tierra como unos pequeños brotes y estaba el sol alegre y los pajaritos cantaban de bienvenida. ¡Y mira! ¡Ya salimos! ¡Guau! ¡Mira todos esos árboles allá atrás! Yo también creceré grande y verde. Los pequeños brotes estaban muy ocupados con todo su mundo alrededor y no podían esperar a crecer. Crecían lento pero seguro. A ellos no les parecía lo suficientemente rápido. Así que después de un tiempo, ellos empezaron a tener un muy mal hábito. ¡Escuchen! ¡Ah! ¡Está tan pentoso aquí! Los otros árboles lo tienen mucho mejor. ¡Eso es muy injusto! ¿No te parece? Sí. Y además, tienen mucha mejor tierra que nosotros. Los dos pequeños brotes no estaban muy contentos en el lugar donde estaban. Así que empezaron a tener un muy mal hábito de quejarse y quejarse de todo. Cuando uno encontraba algo de que quejarse, el otro encontraba algo peor que decir. Un viejo búho los escuchó y se acercó. Hola, pequeños brotes. Pruébelo y lo verán. El búho se fue volando y los brotes se quedaron algo intrigados de lo que les había dicho. ¡Wow! Nunca me imaginé que ser agradecido tuviera tanto efecto en la vida de alguien. Yo quiero ser un árbol muy feliz, así que lo intentaré. Sí, es bueno ser feliz, pero no puedes ser agradecido todo el tiempo. Ni creas que me engañó ese búho. No le creo nada. Está bien, pero yo lo voy a intentar de todas maneras. Pues hazlo si quieres. Yo me voy a mover para acá. Aquí está bien enlodado. Un pequeño brote no quiso seguir el consejo del búho. Le pareció tonto y sin sentido. Pero el otro decidió seguir el consejo lo mejor que podía. ¡Ey! Sácate de aquí. Yo no soy una casa para que te sientes. Esa es mi oportunidad de practicar. Ven, pajarito, párate en mi rama. Es bueno tener compañía. Ya viene esta. No, me choca estar mojado. Fuera de aquí, nube. Nadie te quiere. Piense en lo bueno que es el agua para nuestras raíces. Ven sobre mí, nube. Llueveme a mí. Bien que me caería un poco de agua. ¡Ay! ¿Es posible tener un poco de sombra? Sol, me estás quemando con esos rayos. ¡Ay! Gracias por darnos luz, Sol. Sin tus rayos solares, nunca podríamos crecer. Los años pasaron y los árboles empezaron a crecer. Pero algo extraño sucedió. Uno de ellos creció alto y verde muy hermoso, mientras el otro no creció tanto y sus ramas se torcían y no tenía tantas hojas como el otro que era agradecido. El árbol pequeño veía con envidia al otro árbol. Y más porque era tan grande y hermoso y todo mundo la quería. ¡Guau! ¿Por qué eres mucho más alto y verde que yo? ¿Qué no deberemos ser de la misma especie de árbol? ¿Sabes qué pienso? Que fue lo que dijo ese viejo búho, ¿lo recuerdas? Que fuéramos agradecidos todo el tiempo. Yo lo intenté y creo que su consejo realmente funcionó. Y hace la diferencia. Y fue ahí donde el árbol se dio cuenta que habían sido esas grandes decisiones en su vida lo que había hecho esa gran diferencia entre ellos. Sí, lo recuerdo bien. Creo que ese búho sí era sabio después de todo. ¿Sabes? Podría intentarlo. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Claro que sí, amigo. Inténtalo. Va a ser la diferencia. Vas a ver. Solo espera. ¡Ey, pajarito! Ven. Aquí, siéntate conmigo. Hazme compañía. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.